Uno siempre tiene que ir a todas partes y siempre pensar en quedarse allá, toda la vida. A eso viene yo al junior, pensar en quedarme toda la vida. Para eso sí estoy trabajando, para quedarme todo el tiempo acá. Estoy tranquilo, voy a trabajar todo lo que tenga que hacer, hacer las cosas correctamente con el grupo. Me siento bien, me siento con muchas ganas. Y esto es de levantar la cabeza, saber que el próximo partido es importantísimo y que si no hacemos seis puntos en la Copa Libertadores, en este podemos pensar que hay una posibilidad de ir a la Copa Sudamericana. Entonces hay que luchar por todo eso, por todo lo que venga hay que lucharlo. Ya hay que básicamente olvidar lo que pasó.